tenemos Charlie Ataque en progreso ahí está el Benji explorando la basura del vecino y Charlie pacientemente esperando para hacer su Charlie Ataque vénganse Benji al ataque más que ataque quiso ir a marcar donde marcó Benji fíjense que he estado batallando para la dosis de la comida de Mati porque como ya no le estoy dando croquetas y ya tenía yo la dosis bien medida con las croquetas pues ahora le estoy dando o pura lata o a veces le doy la carne que ya les había contado cuando hay carne molida con verduritas y le ha caído súper bien ya no ha vomitado solamente tengo que estar al pendiente de que no le robe croquetas a los demás porque una descuidada le roba a los demás, sobre todo a Tilly y a Bella que son las que comen más lento a Tilly y a Bella les gusta ver el alimento un rato y luego pasearlo y como que presumírselo a los demás de que yo si tengo y tú no tienes ven linda vete por acá y no le he podido atinar a la comida porque la lata pues viene muy comprimida y cuando la sacas de la lata se expande mucho y luego le doy carne y luego no me ha querido ganar peso entonces yo estaba pensando en que le estoy dando muy poquito pero me doy cuenta por sus heces por su popó que está comiendo extra entonces no sé si de repente va a dar el rebote que se vaya a poner gordita o qué porque sí sí ha estado haciendo mucho entonces yo ahí me fijo ahí me mido la comida de los perritos así me doy cuenta yo es la mejor manera de darte cuenta si están comiendo mucho están comiendo poco por ejemplo ahorita Benji hizo poquito entonces yo lo que he estado haciendo es que le he estado bajando la dosis a Benji porque quiero que me adelgace un poco aunque no está muy gordito que digamos quiero que me adelgace un poco por suerte ya le hicimos su ecografía y no tiene nada adentro yo estaba preocupado porque como está bien gordillo decía bueno pues a lo mejor tiene un órgano inflamado o a lo mejor un tumor o algo así pero no, no tiene nada simplemente es un poco gordito él no mucho porque ya sin pelo ya no se ve tan gordo pero quiero bajarle un poquito de peso se ha andado más activo desde que le estoy dando el tratamiento para el lodo biliar se lo he estado dando ya casi vamos a completar el mes y ha estado más activo y le he estado bajando la dosis de comida pues para que me adelgace es difícil la verdad atinar a la dosis de comida no todos los perros necesitan lo mismo ni aunque lo que diga la bolsa no siempre es real porque algunos perros tienen hipotiroidismo algunos perros gastan más energía algunos perros gastan menos energía como por ejemplo Tilly no gasta mucha energía ahí está siendo y pues le tengo que medir la comida mucho amigos porque si no pues se revientan o sea no se revientan ese es en sentido figurado llegan a obesidad y la obesidad no es buena para nadie amigos así que mídanle la comida a sus mascotas y de aquí me puedo dar cuenta que Tilly hizo una cantidad pues buena para su tamaño muy bien no es poquito ni mucho así que podemos pensar y saber que la dosis que le estamos dando de comer está correcta si por ejemplo Linda hizo muy bien ahorita Bellota no ha hecho ahorita no sé si hizo o no hizo y Charlie ya hiciste Charlie no verdad bueno Charlie no ha hecho no sé ha estado haciendo una dosis bien Bellota también Bellota siempre hace bien poquito pues come bien poquito pero está bien nutridita pues es pequeña ella pero bueno así es una forma desagradable verdad pero certera de saber si tu perro está comiendo mucho o poco cuántas veces hace poco al día dos veces al día está bien si hace tres si hace cuatro o hace más si aparte hace unas heces muy grandes pues le está dando de comer extra así que solamente estás tirando el dinero a la basura y tarde o temprano tu perrito va a acabar gordito chiqui 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 el Benji no come mucho como sabemos todos tiene hipotiroidismo y por eso por eso estoy gordito bebé estás bien hermoso Benji estás bien bonito a ver posa para la cámara muy bien bonito bueno que tenga un buen día así pueden saber si su perro está comiendo mucho o poco vamos a ver